Empezamos con los precios esenciales a partir del viernes de este pasado. Tenemos costilla, matambre y vacío. Por el momento, ahora nos está quedando únicamente costilla, a razón de que el fin de semana, por suerte, tuvo buena aceptación y se vendió todo lo que es vacío y matambre. Así que por el momento le estamos ofreciendo costillas. En el transcurso de la semana nos tiene que llegar matambre y vacío. Es el que se garantice el stock. Sí, sí, sí. No sabemos bien qué día llega por el tema del día del trabajador, pero calculamos que para el fin de semana ya vamos a contar de nuevo con todos los cortes para cumplir con la gente. Por lo pronto, a pesar de que aumente en mayo el precio de la nafta, no va a sufrir modificaciones. Y por lo pronto, nosotros no tenemos ninguna información de eso, pero bueno, nos sumamos a los precios esenciales, así que calculo que no, calculo que no. Ojalá que siga así.